Y empezamos con el desarrollo de nuestros títulos. Chantal, anticipabas algunos detalles. Estamos con vos, vamos a hablar de enfermedades respiratorias. Todavía no, Caro. Ah, perfecto. Mirá, otro de los reclamos que sí que nos daban cuando estábamos en San Martín al 200 era que sobre Sarmiento, casi esquina La Prida, también había pérdida de líquidos. Así que nos vinimos hasta aquí, hasta la zona. Justamente es en las puertas de tribunales y vamos a mostrar un poquito en detalle lo que podemos observar. Hemos hecho el seguimiento para ver de dónde sale el agua. Y ustedes pueden observar que en este sector es donde está tapado, que se pueden ver la cantidad de hojas y demás. Es justamente el estacionamiento del sector de tribunales. Y hacemos el seguimiento de lo que es el agua. Y ustedes pueden ver que no son pérdidas cloacales en este caso. Se puede observar que el agua es limpia. Esos son los inbornales. No sé si lo logran observar. Eso es limpieza de desagüe pluvial. Exactamente. Eso es lo que tiene que hacer el mantenimiento o la ciudad o la provincia, dependiendo. A ver, siempre lo decimos, toda vez que hay época de precipitaciones o en realidad en general, siempre se le dice a los vecinos que no tiren la basura, que hay que tener cuidado con eso porque se va acumulando. Y eso tapa los inbornales y después se generan estas situaciones. Exactamente, Caro. Y es lo que se puede observar acá, que obviamente si nosotros avanzamos, no sé si vamos a llegar hasta calle La Prida, obviamente allí se llena mucho más de agua. Acá hay otro que pueden observar, tapado con las hojas. Tiene muchas hojas y tiene ya barro, se ha convertido en barro eso directamente. Hay que decir que no es basura puntual, no es que hay trozos de recipientes, botellas y demás, ¿no? Son hojas, barro, que se han convertido. Acá se puede ver mucho más la corriente de agua, agua limpia, volvemos a decirlo, se ve lamentablemente como queda. Y vamos a ver si llegamos con la toma un poco más lejos, allá en lo que es justamente la esquina de La Prida y Avenida Sarmiento, cómo está justamente por esta pérdida de agua que los vecinos han estado reclamando durante el transcurso del programa y por eso nos vinimos para observar y mostrar lo que está sucediendo aquí en las calles del microcentro tucumano. Para darle el tiempo hasta que lleguen a la esquina, voy leyendo algunos de los mensajes que han ido llegando desde que saliste en San Martín al 200. Buen día, por favor, hay una pérdida de agua potable San Salvador al 200, al costado del Cementerio del Norte. Buen día, tengo también pérdida de agua potable en Avenida Sarmiento 1208. Es una puerta de un consultorio y está hace cuatro años. Tremendo. Está en Islao y Blas Parera, en la vereda de la Comisaría Décima. Es un asco caminar por ahí. Bueno, ya creo que ya están en la esquina, pero te leo uno más, Shanti. Buen día, desde marzo reclamamos por problemas de cloacas y no hay solución. Soy de Barrio Bajo la Pólvora, calle Juan Pose y pasaje sin nombre. Bueno, llegamos a la esquina y ustedes pueden observar cómo está. Hay algunos sectores que están un poco más secos, pero bueno, barro. Y ustedes pueden ver que no es que hay basura. Vuelvo a decirlo, son las hojas, el barro, que obviamente con el agua también dejan esto verdoso, que hace que uno pueda resbalarse. Claro. Complicado. Pero bueno, son los reclamos que hacen los vecinos. Eso sucede, que la acumulación de ese barro más las hojas se va haciendo así una masa, te diría, que puede provocar caídas ahí de gente y de motos y de bicicletas que también se resalen. Sí, accidentes, tanto de transeúntes o de algún automovilista, sí, o motociclista. No nos olvidemos que también los ciclistas que van zigzagueando, por ahí se suena la vereda, esto que vos mencionabas, los coches. Yo pienso mucho en las sillas de ruedas, porque más allá de los cochecitos la rueda está en la vereda todo el tiempo, pero en las sillas de ruedas con la mano de la gente que va llevando es muy complicado. Salmiento y Monteagudo también me dictan acá. Podríamos estar toda la mañana leyendo, lamentablemente, sí. Vamos a armar un mapa, chicos. Bueno, no estaría mal, la verdad. Es que son las zonas de siempre, ¿no? Sí, lamentablemente. En algunos casos sí, y en algunos casos son nuevas, y en algunos casos habían reparado y por alguna razón están de nuevo con problemas. Bueno, Shanti, está hecho el reclamo, evidenciado lo que dice la gente. Finalmente, nosotros lo dejamos sobre la mesa para que lo tomen las autoridades y si te parece, volvemos con vos en cualquier momento ya para el desarrollo de la agenda. Si te parece, avanzamos en los títulos. Te esperamos.